Música Sueño, música y sentimiento Eso te responde la gente de San Agustín del Sur cuando les preguntas por este rinconcito caraqueño Sueños y música como la vida de esta negra consentida de siempre nuestra Daira Lámez Es que el baile, la música, el movimiento siempre han sido esa expresión de orgullo que me mantiene conectada con mi gente Con el venezolano, es demasiado especial El calor de la gente, el color de nuestra piel Esos detalles que jamás olvidaré y que hoy después de tanto tiempo sigo sintiendo Daira, de allí la conexión que existe con la palabra legado Que no solamente se trata de un cuerpo y de la belleza externa, sino también de lo bonito de conectar con los venezolanos Y para mí es maravilloso hablarla contigo que vienes de una generación que admiro No solamente por ser esos mujerones que habíamos en fotos y en videos, sino también por las mujeres que representan a ustedes Sí, para nosotros definitivamente fueron años súper, súper especiales En mi caso particular, Polar llegó un momento para impulsar mi carrera hacia la cima Fueron años espectaculares, mágicos, conectando con el calor del venezolano en cada ricón, en cada viaje Así como en este momento, por ejemplo, que en este lugar tan especial, lleno de color, de sonrisas, de sabor Es demasiado especial la conexión que hay con la marca, el venezolano, con nosotros Y yo encantada de compartir contigo Miren, yo creo que es hora de echar una bailadita Tenemos Polarcita, Salsa ¿Se activó esto? Vámonos para la rumba, vámonos para la rumba Miren, miren, y si se fijan bien, allá en esa mesa hay alguien que le va a subir dos al baile ¿La viste, Daira? Sí, vamos, pues El baile siempre ha sido parte de mi vida, es mi pasión más grande Es más, recuerdo coreografías buenísimas que montábamos para bailarles en ferias y eventos Cuando bailo, ahí hay puro orgullo en movimiento Y hoy tengo la fortuna de reconectar con la gente bailando, regalando buena vibra a los venezolanos en Venezuela y en el mundo Daira, tu pasión por el baile es mi pasión por el deporte Como yo con el voleibol y mis proyectos con chamos de barriadas caraqueñas O a IJIL con esa obsesión increíble por bailar Chicas, ¿ustedes no les da como piquiña en los pies caminando por estas calles? La verdad, sí Vamos a hacer la coreografía que les hablé No Por favor Sí, vamos a hacerla Sí, sí, sí ¿Telante todo así? Claro Música Con nuestro trabajo llegamos a Rincones Recónditos de Venezuela Donde me recibieron con extrema alegría Yo me siento desde entonces más venezolana, más orgullosa de ser Y qué gustazo compartir contigo parte de esta historia, Daira Y qué buen plan también compartir esta Polarcita juntas, además con Bailo Incluido ¡Gracias!